Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de este día, acá le traigo lo más importante de los famosos nacionales, comenzamos. La presentadora deportiva Kimi Leveron nos muestra a su fiel compañero de 7 años, su perro Zeus. Kimi asegura que su amigo la ha acompañado en las buenas y en las malas, y no es una mascota más. Es un miembro muy importante de su familia. El modelo y presentador Kerim Handal está, como muchos, entrenando en casa. Con su equipo de pesas y bajo la supervisión online de un entrenador, Kerim busca nuevamente ponerse en forma, esta vez en casa, guardando la cuarentena. Alejandro, el borrego Sarabias, se puso a ayudar a muchos durante esta cuarentena y se dio a la tarea de recolectar víveres. Por medio de las redes sociales, vimos cómo el borrego fue a traer los alimentos y se los fue a dejar a personas necesitadas. Un aplauso para él y su iniciativa. Hace unos días se celebró el llamado Día de Star Wars, y un conocido músico salvadoreño nos presumió una foto con uno de los personajes de la saga. Se trata de Diego Selva, de la agrupación Red, quien subió esta foto con Shubata. Oficialmente, con esto demuestra que es fans de la Guerra de las Galaxias. Ami Ramírez sabe cómo alborotar a los hombres con sus sexys atuendos de látex. La salvadoreña radicada en Estados Unidos hace travesuras con sus fotos. La guapa morena luce espectacular primero luciendo un top y un pantalón de látex que se ciñen perfectamente a su figura. En otra foto muestra un corpiño muy revelador y nos hace la pregunta de cuál es nuestra golosina favorita. Ami, como siempre, sabe cómo encender las redes sociales. De verdad de que Ami nos deja siempre sin aliento. Yo me despido hasta acá, le deseo feliz fin de semana, siempre guarde las medidas sanitarias e infórmese a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.